Que trance reza Aquí estamos Preparándonos para ir a ver si podemos Cazar un Coyotito Voy a tratar de hablarle No pinche bocina A ver si lo puedo llamar Voy a tratar como una hora Y así no se puede Me voy a venir A matar Un conejito Por allá Complemente no pues no se pudo pinche coyote no no mire ninguno ahora yo creo que tuvieron un huevonado ahora ahora esta bien bonito el día esta bien fresquecito no se quisieron mover yo creo a lo mejor no había en la zona que me que me puse no había pero ahorita voy a ir en esta montañita por aquí hay mucho conejito pero no ha salido el sol a ver si tengo suerte esta bien fresco esta bonito el día pero a los conejitos les gusta saliendo el solecito les gusta lo calientito pero a ver si sale ahí van unas venaditas una, dos, tres unas cuatro unas ganaditas no pones, ni conejo, ni... ni coyote ni diadera muy mal lo vi pero pues así pasa pero muchos venados mucho mucho venado pero todavía no es día si tengo la licencia para un venado para el 15 de noviembre a ver si me toca suerte de agarrar uno grande pero ahorita ya no hay nada que hacer voy a a entrenar poquito tiro al blanco a ver como ando de la puntería a ver si le pegamos allá está la marca me hackeé ni le peguin la otra Unas, 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 unas. Unas, 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 unas. Unas, 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 unas. No estoy pegando. Más o menos. Pero si tengo. No sé si es por el aire. Es por cualquier cosa. De todas maneras estoy pegando bien. Ahora le voy a caer de unas treinta llardas. también a toda madre estas chingaderas la puedes hacer del tamaño que sea la abres y fierro listo y agarro 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 miren nomas en el puro centro y el otro a un ladito esta madre estamos aquí toda miren miren ahí está el otro aquí cuando estaba bien lejos le pegue este y este y este y otro que está allá y ahorita de cerquitas de una estreita yarda está y este otro está toda madre está bien a toda madre bueno pues pasándolo aquí un rato bien chida está mejor que estar viendo televisión allá en la pinche cantón aquí aquí a caminar un rato está bien bonito el día así es la cacería a veces casas a veces casas pero un resfriado a la madre me ando enfermando no puse así no salió ningún animal ahora pero un chingo de venadas un chingo de venadas que mire ahora bueno ya vamonos a la casa listo en los guachos